Miren nada más lo que voy a deleitar en esta tardecita. Hola, hola amigas, amigos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vine a cortar unos quelites de esta temporada fresquecitos. Para los que no los conocen, son estos los quelititos, miren. Nada más los estamos cortando los de encimita, ya que tienen mucha tierrita. En el tiempo de las lluvias es cuando estos se dan bien tiernitos, fresquecitos. Hay muchas formas de prepararlos, pero lo más importante es que están bien nutritivos. Saludos para todos mis amigas, amigos que somos de pueblo, que ya saben cómo se come de delicioso los quelititos. Preparándolos así humildemente, como nosotros sabemos comerlos. Simplemente con unas quesadillas y un chilito de árbol, mmm, riquísimo. Ya me imagino cómo van a quedar estos quelititos de deliciosos, mmm, ya. Con un chilito, con una salsita bien picosita. Para todos mis amigos que no saben que esto es, este es el abono de la res. La res nada más come puro pastito. Con el abono de la res es como los quelititos empiezan a nacer. Bueno, amigas, amigos, he terminado de cortar. No me despido, sino que nos vemos en la cocina para seguirlos preparando. Nos vemos, cuídense. ¿Qué tal mi gente bonita, mi gente hermosa? Esperando que se encuentren muy bien. Hoy les voy a compartir lo que vamos a comer en esta tardecita. Bueno, ya les habíamos mostrado muchas recetas, pero de nuevo aquí está. Unos sabrosísimos y deliciosos quelititos tiernos, fresquecitos, ya que estamos en esta temporada. Hay que aprovechar esta temporada de nuestros quelititos tiernos. Por aquí tenemos unos papalitos. Por igual, unas pipichas. Ahorita ya se acercan también las tunas, los nananches. Aquí ya tengo mis quelititos bien lavaditos. Aquí tengo dos litros de agua. Le voy a agregar sal. Ahora los voy a poner a que se empiecen a hervir. Acá tengo unos frijolitos machucados. Los voy a refreír. Por supuesto, un cachito de carne. Un aguacate, una cebolla. Con eso los voy a acompañar. Y se diga de los sabrosísimos papalitos, ya que estamos en esta temporada de lluvias. Acá en nuestra siembra se dan. Ahí nomás les quitamos la hierbita y es cuando ahí los dejamos. Para ahorita saborearlos. Para freír la cecina de res, vamos a necesitar la cebolla. Ya se han cocido los quelititos hervidos. Miren, ya están bien cociditos. Es momento de bajarlos. Esto ha quedado muy delicioso, muy nutritivo. Comidita sencilla, pero muy sabrosa. Un poco de aceite. Ya se calentó bien el aceite. Es momento de agregar la carne. Después va la cebollita. Por este lado un poco de cebolla para empezar a sofreír los frijoles. Bien cocidita la cebolla. En término medio le voy a agregar la cebolla. Ya que si se la agregamos ahorita se va a quemar y eso es lo que yo no quiero. O sea, lo que quiero es que se coza bien la carnita. Mmm, que delicioso están quedando estos frijolitos. Ni se diga con los quelititos. Se llegó el momento de agregar la cebolla picadita. Aquí le voy a agregar dos chilitos para que quede más delicioso. Bien cocidita la carne. Es momento de bajarla. Con sus tortillitas bien calientitas. ¡Qué delicioso va a quedar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Y ya de último los frijolitos. Estos quelititos que fui a traer al campo han quedado riquísimos, deliciosos, amigas, amigos. Han quedado muy riquísimos, cuídense, nos vemos. ¡Suscríbete!